Aunque a Peter no le gusta ser la estrella... ¡Ah! ¡Qué rollazo ser siempre el protagonista! Siempre acaba estrellado. Y es que ya sea en el campo o en la ciudad, este conejo siempre la lía parda. ¿Perdona? Y no le queda otra que salir por patas. Anda, que si no fuera por mí. Corre y no te pierdas la aventura más bestial. Peter Rabbit 2. A la fuga. El sábado, en Cineboy.